Sí, sin duda, la verdad que sí. Feliz por este momento, creo que es muy meritorio de parte de este grupo y luchamos mucho para poder conseguir una Copa después de tantos años. El equipo va a marcar una era dentro del club por todos los logros conseguidos. Hoy es mi final dentro de River, acá se termina una etapa, un ciclo y orgulloso de terminarlo levantando la mejor Copa.